Relieves de Federico II. El Museo del Prado ha adelantado la datación de 20 relieves excepcionales no expuestos hasta el momento al período del emperador Federico II, 1194 a 1250, tras un reciente estudio. Originalmente catalogados en el siglo XVII, estos relieves ahora se asocian con la decoración de un monumento desaparecido en el Capitolio de Roma, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el arte de esa época. Federico II, rey de Sicilia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre finales del siglo XII y la primera mitad del XIII, fue un destacado mecenas de las artes y las ciencias. Datando estos relieves en su época, se proporciona una conexión tangible con este período histórico, subrayando la sofisticación de la escultura medieval. Se tratan de cabezas de perfil que llenan casi toda la superficie escultórica, muy relacionados con los camafeos. Destacan los clípeos de personajes barbados, con coronas de laurel como los antiguos emperadores romanos, y con diferentes tocados clásicos. Los relieves muestran un alto nivel de maestría artística, con detalles que reflejan las técnicas y estilos artísticos en la zona centroeuropea del siglo XIII. Las coincidencias con varias piezas italianas sugieren un origen común dentro del estilo federiciano, cuyo nombre deriva del emperador. Algunos relieves se han relacionado con un monumento desaparecido del Capitolio de Roma, el cual albergaba los restos del carroccio, una carroza militar capturada por Federico en 1237 y regalada a Roma. La colaboración con el grupo OLA ha permitido acondicionar un nuevo espacio en el patio norte del edificio Villanueva para su exposición. La reevaluación de estos relieves, fruto de una rigurosa investigación académica, no sólo permite su apreciación pública en el Museo del Prado, sino que asegura su preservación para futuras generaciones.